Bien, bien, bien la tocas Chavos MX Vamos a empezar a bailar para la chona La Habana de la Popular Y el famoso extraño que vamos a estar en noviembre con ellos Ahí en un baile que hará historia El regreso de César Juárez a la zona sur Vamos a empezar a bailar Y llegó el sabor Se llama Las Guitarras de Don César ¡Juárez! ¡Todos los Cholos Mix! ¡Tóqueles! ¡Uno trece! ¡Aírenlo! ¡Venos Juanito! Llegaron tus salgados M7 ¡Andoni César! ¡Pómbale! Llegó la reina sonidera Y anduvo de vacaciones en Guerrero ¡Uírenlo! ¡Frenda! ¿Te veo o no te ve? De la fuerza F ¡Pandoche, pandoso! ¡Miri, niñas, quile! ¡Llegaron tus salgados! ¡El lago, el bailador! ¡A la serie elegido USA y México! Llegaron tus salgados La letra más grande Productor ¡Pandamazo! 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 ¡Lo más grande que se pueda! ¡Chica! ¡Cicago Alberto, nuestro patrocinador! ¡Ector! y la pequeña Fantasvelas a Chicago y Illinois oye, oye Scream Tijuana próximamente Tijuana ya estaremos son las guitarras de Don César Don César La Barca Borrachos Plus Rockeritas Trinces La Habana de Acul Ya se reporta la banda de Hidalgo Fantasmanía Hágale pa' acá Hágale pa' allá El Condecito más o menos así Que se vean los saludos del barrio Tres Piedras Llegaron los pequeños malditos payas, chocos, samuráis fantameros de corazón Sureños 13 y CP Chico Plus Latin Boy en A, familia mexicana Dizayuca Hidalgo, tierra de Cuba Amor Van Dama La banda de X de cocineras desde el mundo Latin Boy Boy Mi querido César 30 de octubre Los veremos en Santorum Oye, oye, oye A chingados Allá en Santorum nos vamos a estar Con Alaceli y Elegidos Nos vemos en Santorum Las Galas Angelitos del Futuro Soccer Chico Jóver San Miguel, Almoloyane Camila Rivera San Nueva York Siempre Dinastía Juan, Squid Clive Olimpí Internacional Y la Lola Porque ya es Juan El Chilano El Chilano Fandama 18 Que loco Barguacho Borrego Carlitos Chapulín Simón Simón Simona Niños Divinos Saludos desde Mérida Yugandán Rafa Casillas Allá en el sureste Presente Gorilla Sánchez Hermanazo Anidale U.S. Niños del barrio En Hidalgo El Huachas Las Galancico Pandama El bailador El tocachito El licenciado Sabor, sabor Las guitarras De Don César A mí me dijo Don César Así decía el bombe Diana Sabrosa San Andel Lanzan activos Que exhalaba Blues El Monqui Queen New York Megabatos Texcoco Ya nos vemos en Texcoco Próximamente Quien de Cuernavaca Moreno Presente Adrián Figueroa Para el bofo Hue 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 Toca Que baile la bruja Ya viene su cumpleaños Dos de noviembre Ya te muestres para vivos Bandama el bailador Se cayó la cubeta Se cayó la cubeta gorda Pofo Pati Uno, dos y tres Pequeño Silver Otra vez Los hermanitos Lucas Los de Logas De San Miguel Puebla MQ6 Chicano Sonideros Pinky Que baile la licenciada Amanzalocos Calaca Barrio Fandama Tlaxcala Magos Crechis Tremendos décadas Payasos Locos Polaco Pequeña Nao Chino Tlaxcala Sonido San Juan De Aragón, México Hugo Los Mangos Seis Panamazo Mi amor Jessica Mi princesa Jaila Sonido Azteca La Casa del Sabón Sonidero Atracomulco Melodadí Reyes El Club Simulador Es presente como cada sábado Número uno señor Pandama saludo De Marcos De la Guardia de San Carlos De La Escuela 100% mandazo Leves 13 Piernita Wetter Plus Escanaloso Suñas Negras En lo más alto en el cielo Quiero escribir Organización Hermanos Yengualá Roger Miki San Pablo del Món En las ganas Acarame dos cámaras Ahí me hierro A la Guardia de San Carlos 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 A la Guardia de San Carlos